Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 4 de enero. Es jueves y por tanto día eucarístico y también día de pedir por las vocaciones sacerdotales. No dejemos de pasar un ratito con el Señor en la Eucaristía. Si no podemos acercarnos a la iglesia, pues en nuestro rincón de casa, poniéndonos delante del sagrario, de ese sagrario que queremos, el sagrario de nuestra parroquia, amándole, tratándole, todo lo que eso significa. Hoy precisamente la iglesia celebra la memoria del apóstol de la Eucaristía, podemos llamarlo, que es San Manuel González. Nació en Sevilla a finales del siglo XIX. Muy pronto ingresó en el seminario con unos 12 años. Formó parte del grupo de los Eises, esos niños que bailan delante de la Eucaristía y delante también de la Inmaculada. Fue ordenado sacerdote, enviado a Palomares del Río. Precisamente allí tiene una experiencia mística, una experiencia fuerte, carismática, que cambió toda su vida. Él se acerca al sagrario y encuentra un sagrario sucio y malcuidado, abandonado. A él se le llama precisamente el obispo de los sagrarios abandonados. Luego es nombrado obispo, obispo de Málaga. Ahí le pilla la guerra civil, huye, sale hacia Gibraltar, luego a Madrid. Luego es nombrado obispo de Palencia. Y en Palencia, bueno, muere en Madrid, en un sanatorio en Madrid, pero en Palencia está enterrado en la capilla del sagrario. Para que así, delante del sagrario, dice él, mis huesos, mi cuerpo entero, alabe al Señor y diga a todos, ahí está Jesús. Ahí está el Señor que tanto te quiere. Ahí está el Señor que te espera. Pues damos gracias a Dios por el ministerio y la vida de San Manuel González, que además fundó a las misioneras eucarísticas de Nazaret, a los de la UNER, la Unión Eucarística y Reparadora, a las Marías de los Agrarios, a los Juanes. En fin, hay un montón de obras de San Manuel González. Por cierto, que San Manuel estuvo en Covadonga. Venía habitualmente a pasar los veranos con una familia que le acogía y en uno de esos veranos, pues se acercó también a Covadonga. El obispo de los sagrarios abandonados. Que nosotros queramos mucho al sagrario. Descubramos la fuerza que tiene el sagrario y nos refugiemos ahí muchas veces. El texto del Evangelio prosigue el trato de Juan con Jesús y de Jesús con Juan y hoy con los primeros discípulos. Estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba. Qué bonita esa expresión, ¿no? Fijándose en Jesús que pasaba. Jesús pasa, pasa por tu vida continuamente, por mi vida, por la vida de todos. Fíjate en Él. Fíjate. Que es poner la mirada, quedarte ahí. Fijarte. No es simplemente pasar como quien pasa delante de un escaparate. Es fijándose en Jesús que pasaba. Fíjate. Quédate. Posa tu mirada en Él. Y deleítate. ¿Cómo mira Jesús? ¿Con qué cariño? ¿Con qué entrega, no? Qué fuerte tuvo que ser esta mirada para que ellos, aquellos dos discípulos lo dejaron, dejaron a Juan y le siguieron, ¿no? Los dos discípulos oyeron sus palabras, las palabras de Juan, este es el Cordero de Dios, y siguieron a Jesús. Se pusieron a seguirle. Quien realmente conoce a Cristo, quien le ve, no puede hacer menos que seguirle. Ponerse detrás de Él, a seguirle, sin marcarle el paso. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Dios te busca más intensamente que lo que tú le buscas a Él. Cuando tú te das cuenta de que estás buscando a Dios, Dios hace mucho que ha salido en tu búsqueda. Te busca. No tiene necesidad de ti. Lo hace gratuitamente, con un amor incondicional. Una y otra vez te busca, te espera, te desea. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. O sea, haced experiencia. Venid y ver. Ven. O sea, son verbos de movimiento, ¿no? Son verbos de no quedarse parado con los brazos cruzados y ahí me las den todas, ¿no? Sino poner también de tu parte. Tomar experiencia. Hacer experiencia. Métete en la experiencia de conocer cada día más a Jesús. Y luego dice el texto, entonces, fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él aquel día. Era como la hora décima. Qué detalle, ¿no? Juan que escribe el Evangelio y lo escribe ya con 90 años, casi 100, y se acuerda perfectamente de cómo olvidarse, ¿eh? Se acuerda perfectamente. Y qué buenos estos verbos, ¿no? Fueron, vieron, se quedaron. Medítalos, repásalos, hazlos, ponlos, ponlos tú también en esa marcha, ¿no? Y después, por último, encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y después, siempre hará esa comunicación, ese apostolado. No dejas de hacerlo tú también, de comunicar a otros la maravilla de haber encontrado a Cristo. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo muy buen día.